Música 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 La decepción llega cuando uno no espera Que la vida te estimule solo con acciones feas Cuando usted le llegue disimule porque aunque no crea Detrás de una vienen las demás bajando la escalera Ojalá usted pueda ser aquel ser que no se derrumba Ante una situación abrupta, cuide su paciencia Con inteligencia, los errores pasan pero la conducta pesa Piensa los dos, piensa los dos Si tú lo piensas dos veces Piensa los dos, piensa los dos Si tú lo piensas dos veces Piensa los dos, piensa los dos Si tú lo piensas dos veces Piensa los dos, piensa los dos ¡Gracias!